Todos sabemos que Nicolás Ruiz fue expulsado, eliminado, mejor dicho, más que expulsado, eliminado de la voz de Chile la semana esta anterior por parte de Cami, la chica que él eligió como coach así que bueno, se debería haber ido con gente de zona y bueno, en el día de hoy tenemos algo muy especial, algo que he visto así un poquito por encima y digo te quedas así, en plan, la reacción literalmente es así así que bueno, mirad, mirad o sea, para que lo leáis, sin más, ¿sabes? la canción que iba a cantar el Nico Ruiz, el Nico, ¿sabes? en la siguiente etapa de la voz de Chile, es un seco no sé muy bien lo que significa esto en Chile, ¿no? es un seco, porque aquí en España es un seco, bueno, por lo menos, sí, en España es un seco, quiere decir como que es una persona delgada no extremadamente delgada con problemas, sino con... muy delgada está seco, está muy delgado, ¿sabes? así que no sé lo que significará esto en... o sea, a lo mejor es un máquina o no sé sí, supongo, ¿no? es que no, no sé, no le meto otro contexto, la verdad qué lástima que las labios silicones bueno, eso no, eso no lo había leído, ¿eh? eso no lo había leído, o sea, eso lo había leído lo... lo principal, ¿vale? esta es la canción, chicos, que iba a sacar, o sea, con la que iba a... a cantar Nico Ruiz si hubiera seguido en la voz en la voz, pero bueno, fue eliminado como todos sabemos y no sé qué canción es, la verdad, pero vamos, es que tal, tío tengo mucha intriga por esto, no me quiero enrollar para nada lo único que pido es que os pongáis cómodos y que disfrutemos todos juntos de esta performance ya que Nico Ruiz ya no está en la voz de Chile pero sí está en nuestro oído y en nuestros corazones vámonos, Juanmi Romántico, te meto una, ¿qué? vamos a escuchar esto Buena gente, ¿cómo estamos? esta es la canción... Buena gente, ¿cómo estamos? me encanta, bro, tiene como un tono de chileno, pero súper agravado, ¿eh? o sea, es chileno, pero mira lleva sangre chilena, pero vamos es que no sé, es increíble, tío Buena gente, ¿cómo estamos? esta es la canción que iba a cantar en la siguiente ronda de The Voice es que pasaba pero por mi eliminación no pude cantarla así que se la quiero dedicar a ustedes o no serás no la quiere dedicar a nosotros pero vamos a ir por partes primero vamos, amigos, vamos a ir por partes primero vosotros que es normal cuando deja de hablar con ese tono y de repente se pone a cantar con el otro tono en plan, ¿tú ves normal ese cambio? pero por mi eliminación no pude cantarla así que se la quiero dedicar a ustedes te decía pero tú ves normal ese cambio y ese comienzo pero ¿qué pasa, amigo? ¿qué pasa con te de cara a ustedes? te decía bueno, señorita, señorita, bueno será y es hora de decir buenas noches a Napoli pero qué bien canta este tío, ¿eh? qué bien canta este tío no tiene sentido ¿dónde ha sacado esta voz? este pibe este pibe tú sabes cómo es la vuelta o sea, encima tengo que aclarar que a mí me encanta este flow así como antiguo este jazz así me gusta muchísimo escucharlo sobre todo la gente que sabe cantarlo bien en este caso tenemos la suerte de que Nico lo canta muy, muy bien es un placer literalmente escuchar esto es que encima te tiene la voz perfecta para este tipo de canciones que es como más voz más de señor así como grave y tal sabes tiene ese toque la voz, ¿eh? ¿eh? ¿quién te me sabe me tell you I love you? ¿eh? ¿bonasera, señorina? ¿quién es mi good night? ¿bonasera, señorina? pero es que y esa voz así como grave de señor qué bonita ¿quién es mi good night? ¿bonasera, señorina? ¿quién es mi good night? ¿bonasera, señorina? ¿bonasera, señorina? ¿bonasera, señorina? ¿bonasera, señorina? relax relájate un segundo alto Juanmix pidiendo que te relajes un segundito para que hagamos una breve pausa y continuamos amigo no es normal que metas tú estos ritmos, tío y estas voces, ¿eh? o sea full serio, ¿eh? esto ya lo digo serio eeeh bueno, iba a decir algo pero con la tontería esta se me ha olvidado, ¿eh? kiss me good night, Bob do dip, do up espera bueno, será, señorina kiss me good es que, bro lo que iba a decir literalmente es que tengo una gana de que eh continúe su carrera musical y llegue lejos porque es que va a hacer disfrutar a mucha gente, tío con esta voz va a hacer disfrutar a mucha gente y sobre todo con esta actitud eh imaginaros típicos puestos en la playa eh típico restaurante imaginaros en plan que estás cenando tú ahí con tu familia con tu pareja con tus amigos con quien tú quieras o solo con quien te dé la gana como tú quieras y de repente eh está el típico escenario, ¿no? de restaurante que sale encantando la gente imaginaros ver a Nico Ruiz en ese momento vestido en plan con su traje súper elegante y con el micrófono está así flow ochentero en el escenario y con la banda eh cantando este tipo de canciones wow, ¿eh? o sea, cállate la boca porque no tienes ni idea de lo que estamos hablando ahora mismo o sea, es tan buena la voz fijaros lo que voy a decir es tan buena la voz que parece que es playback parece que literalmente él no está cantando de lo buena que es o sea, no te crees que esté cantando así es raro o sea, sé que es una burrada lo que acabo de decir pero imaginaros para que veáis lo que imagino en mi mente me ha recordado un poquito a el cantando Sacha Nye en la voz cuando hay una parte que hace como y hace y sigue cantando que Cami literalmente se levanta y hacen todo así pues literalmente me ha recordado un poquito a eso y encima todos metes show meneándose meneando el micrófono así de un lado para otro no sé tío es que me parece increíble imaginaros o sea doy doy total fe a que esta actuación con esta canción bien actúa por parte de Nico en la voz de Chile wow, hubiera sido algo similar a Sacha Knight o incluso mejor no sabéis lo que me gusta que le encante este flow a nivel de cantarlo así de bien y que se lo goce tanto que clásico y que bonito lo hace tío, no tiene sentido que bueno que es que bueno que es nuestro compa el Nico, tío el Nico nada amigos, poquito más que decir por aquí espero que os haya gustado un montón este vídeo que lo apoyéis con un fuerte like y una buena sub decidme que ha parecido esta posible era posible bueno, era próxima actuación en la voz de Chile por parte de nuestro amigo Nico nada decidme que ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo chao